¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Jorich! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¿Puedo tomar la gacha por favor? Vale gracias ¡Muchas gracias! ¡Manos! ¡Manos arriba! ¿Oye? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más atrás! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Déjame a mí! Me caí así, me caí así, pon de abajo, que abajo al menos no te caes, que empuchurran pero no te caes.